Si bien es una política constante que el municipio lleva adelante de mejoramiento de espacios públicos, hoy más que nunca con la pandemia recobran una importancia vital, nos permite poder recrearnos al aire libre, nos permite poder estar quizás más seguro que estar en un lugar cerrado y obviamente para toda la comunidad que rodea la plaza es una alegría porque es un lugar más de encuentro, un lugar más donde puede venir la familia a encontrarse, a pasar un buen momento, los chicos a jugar y obviamente en un entorno verde porque realmente tiene una muy buena forestación más todo el valor forestal que le vamos a agregar en los próximos días. Este predio formaba parte de un predio mucho mayor, que era de la ex fábrica de Berredi en San Isidro. Una vez que se hizo la urbanización de ese sector, a la empresa que hizo este proyecto se le pidieron dos temas fundamentales. Primero la apertura de las calles, se pudo hacer la apertura de la calle Beco y de la calle Santana y por último se le pidió este predio para poder desarrollar un parque para todos los vecinos de la zona. Esto es fundamentalmente el tema del liderazgo que estamos hablando del Intendente. El hecho de exigirle a un desarrollo inmobiliario privado que ceda dos calles y que ceda un espacio para hacer un parque público o una plaza, que sería la plaza número 39 del distrito, la realidad es que marca un liderazgo que va hacia un futuro. El futuro hoy de las ciudades está dado por esto, por los espacios para que la gente pueda juntarse, compartir y no tener riesgos. Una plaza a escala barrial, una plaza que tiene que ver con la relación directa de los vecinos próximos y con las particularidades de que vamos a tener un sector de juegos consolado de goma, que eso hace mucho a lo que tiene que ver con la higiene, empezar a eliminar los areneros y empezar a modernizar de alguna manera los espacios públicos y las plazas. Esta es una plaza que va a tener mucho sector de descanso, hoy todavía no vemos que tiene la parquización, pero va a ser una plaza muy parquizada, y con la ventaja o con la particularidad de que la reja perimetral, porque la plaza necesita tener un control nocturno, la idea es que estas plazas se usen durante el día y a un cierto horario de la tarde-noche se pueda cerrar para garantizar la seguridad, esa reja no está emplazada justo como continuando la línea municipal, sino que empieza a generar un espacio exterior y un espacio interior. Entonces, esa calle que hoy uno empieza a circular, de golpe empieza a tener una espacialidad distinta, y eso es una herramienta de diseño que va a hacer que la plaza sea más interesante. Un nuevo espacio público para todos los vecinos de Bécar, es un espacio pensado para todos los vecinos de cercanía, que vengan con sus hijos, con sus mascotas, que pasen la tarde tomando mate, que se sienten en los mobileros urbanos tan modernos que tiene, y es el espacio público número 39 que esperamos dentro de muy poquitas semanas poder estar inaugurándolo. Con la pandemia pudimos ver y pudimos revalorizar el espacio público, el poder estar al aire libre, disfrutar de las actividades físicas, así que es una alegría enorme llegar a este espacio número 39 para todos los vecinos.